Hola, hermanos. Antes de comenzar en algo que es definitivo para el futuro inmediato de Cuba, fundamentalmente para los ciudadanos cubanos, y de paso aprovecho para hacer una precisión. Yo voy a dejar de hablar de pueblo cubano, que parece como un todo manipulable por un régimen como hasta ahora opresor, y vamos a hablar de la ciudadanía, de los ciudadanos cubanos, donde cada uno de nosotros dejamos de ser súbditos para ser los adjudicatarios de todos los derechos que tenemos como personas conforme al mero hecho de haber nacido así. Entonces, no es el pueblo cubano amorfo y amalgamado, sino cada uno de nosotros ciudadanos con derechos y que en muy poco tiempo lograremos ser soberanos decisores de nuestro futuro. Dicho esta precisión, voy a hacer otra de índole menor, que es, veis que tengo la cara roja, esto es porque estoy hace mucho tiempo ya, de hotel en hotel, de ciudad en ciudad, de país en país, incluso de continente en continente, utilizando lo primero que encuentro para trabajar, trabajar y trabajar. Y me he puesto algo en la cara para afeitarme, que me ha dado una reacción alérgica. Es lo mismo que ocurre con los fondos. Los fondos que yo pongo en los vídeos son precisamente para que no se me ubique, porque si quisiera que se me ubicase, pondría los fondos donde podría responder, con esas pruebas tan famosas que me exigís los que no aportáis, dónde estoy, qué hago, etcétera, etcétera. Pero yo ya en los años que llevo trabajando sé lo que ocurre cuando se averigua mi paradero y entonces aparecen los problemas y esos que me exigen cosas no están después para apoyar la solución de los problemas en los que me meto por hacer a veces, hacer a veces antes caso a algunos. Ya no hago caso porque la experiencia me ha enseñado. Y la tercera es la repetición de lo que muchos confundís, que es el hecho de decir siempre está con el mismo pullover, etcétera, etcétera. Bueno, si os fijáis, los pullovers son parecidos pero no iguales y es, digamos, una especie de uniforme de campaña que tampoco delata una serie de cosas que hago, porque yo, por ejemplo, tengo sponsors en cosas que tengo fuera de lo que es la lucha por la libertad de Cuba, tengo sponsors y tampoco quiero que por no ponerme, digamos, el uniforme para grabar un día tenga el logo de cualquier sociedad que me sponsoriza para otras cosas que hago y incluirlas en asuntos que no la competen y que no tienen que ver con ellos. Es mucho mejor que esos que pensáis que ando por ahí internado en un psiquiátrico o vendiendo hot dogs en los parques, pues lo sigáis pensando. Al fin y al cabo, si no aportáis nada, los que decís esas cosas que más me da lo que penséis. Lucho por la libertad de Cuba, no por ganar likes. Yo no soy un influencer, ya lo he dicho muchas veces, los influencers son ahí miles, millones a patadas por todos lados y cualquier mujer que enseña el bloomer ya tiene más likes que esos influencers. Eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es llegar a que la historia me reconozca como un colaborador que se dejó la vida para lograr la libertad de Cuba. Bien, dicho todo esto, yo vuelvo a estar donde estaba en 2021. Es decir, cuando Trump tuvo que abandonar la Casa Blanca, me quedé colgado y ahora Trump va a regresar a la Casa Blanca. Eso ya es seguro, no hace falta esperar al mero hecho de que en enero entre por la puerta. Basta con saber que va a volver y por eso yo vuelvo a estar donde estaba en 2021. Muchos de vosotros no estáis donde estabais en 2021, yo sí. Entonces, Trump afortunadamente también está donde estaba en 2021 y yo ya he recibido una comunicación desde la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Yo no estoy en Madrid ahora mismo, pero he recibido una comunicación de la Embajada de Trump en Estados Unidos haciéndome sabedor, conocedor de lo que Trump quiere de mí ahora mismo. Me ofrecen seis cosas, rápidamente os digo porque quiero ir al plan, a lo que verdaderamente importa. Me ofrecen alojarme en un hotel en Madrid, justo enfrente de la legación norteamericana, en los días miércoles 13 y jueves 14 de este mes para volar el día 15. Me van a dar toda la documentación del viaje para llegar sin problemas a encontrarme con Trump allá donde se encuentra en Estados Unidos, imagino que en Florida. Me dan una provisión de fondos, no lo voy a ocultar, de 10.000 dólares para hacer este viaje porque ellos saben perfectamente que yo no vendo hot dogs en los parques y entonces mis movimientos cuestan dinero porque yo tengo una serie de obligaciones económicas, empresariales y mucha gente que trabaja conmigo en otros negocios que tengo aparte de la libertad de Cuba. Por eso, precisamente, soy valioso para trabajar ahora en la libertad de Cuba porque yo tengo una vida profesional demostrada, con éxito demostrable, en gestión empresarial, en mercadotecnia y en gestión de grupos. Por lo cual, saben, tanto en Cuba, porque trabajé para Cuba, como he dicho muchas veces, como Trump sabe, porque conoce mi trayectoria empresarial y entonces saben que cualquier movimiento mío, pues, cuesta dinero, obviamente. No porque yo cobre de la libertad de Cuba, sino porque yo sigo trabajando y sigo pagando a mis trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, me dan una provisión de fondos de 10.000 dólares, me hacen una restitución a donantes porque si yo me voy a involucrar otra vez full-time en la libertad de Cuba con Trump, así como estaba en 2021, hay donantes o hay sponsors o hay patrocinadores de muchos giros de negocio que tengo y tienen anticipadas cantidades que hay que restituirles y el equipo de Trump se encargará de eso. Me hacen una indemnización por lo que se llama lucro cesante, es decir, el lucro cesante es ese dinero que voy a dejar de ganar por dedicarme a lo que me voy a dedicar y dejar de dedicarme a lo que me lucra y por eso me tienen que indemnizar por el lucro cesante y al mismo tiempo me hacen una igualación de lo que es mi estimación de ingresos, de seguir en lo que yo vengo haciendo fuera de la libertad de Cuba, la estimación de ingresos de los próximos cuatro años de la legislatura para indemnizarme o para igualarme las cantidades que yo fuera a recibir. De esta forma yo puedo centrarme full-time en la libertad de Cuba sin dejar de enfrentarme a mis obligaciones familiares, personales y empresariales. Bien, dicho esto, yo me encontraré con Trump inmediatamente a partir del viaje que, como os digo, está planificado para el viernes 15 porque yo me estoy moviendo ahora mismo, hace ya mucho tiempo que estoy fuera de lo que era mi finca que os enseñaba hace unos meses, donde vivía tan feliz, bueno, tan feliz, pero sin poder trabajar intensamente por la libertad de Cuba, ya que estaba desamparado sin Trump en la Casa Blanca y entonces yo me fui hace mucho tiempo ya a Bahamas, donde está el vicepresidente, donde tiene la residencia el vicepresidente del partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer, que será vicepresidente junto con Manuel Marrero del gobierno de transición que presidiré y del que os voy a hablar, entonces estaba en Nassau, en Bahamas, en su casa, después me fui a México, como os he dicho muchas veces, para trabajar junto con la oposición mexicana en la generación de un nuevo partido, de un nuevo proyecto que luche contra ese comunismo al que se dirige, desgraciadamente, México. He estado también en Milton, en la capital del condado de Santa Clara, en Florida, que es donde estábamos creando, digamos, el Estado Mayor Conjunto para trabajar unidos por todo este proyecto de transición en Cuba. Me he movido a La Habana, donde no voy a decir si sigo o no sigo, pero donde estuve esperando, aguardando la victoria de Trump, quería que él supiese que yo estoy absolutamente comprometido con el proyecto que diseñamos en su momento y quería que viese visualmente que regresar a La Habana era la prioridad. Es posible que ya haya regresado a Madrid, porque, como os digo, el miércoles 13 y el jueves 14 tengo que estar en un hotel frente a la delegación diplomática norteamericana en Madrid y lo que está claro es que volaré para Florida o para Estados Unidos, supongo que para Florida, para encontrarme con Trump, el día 15. Pero lo importante es el plan que tenemos diseñado, que voy a contrastar con Trump en esta reunión que él quiere tener presencialmente conmigo. Vuelvo a hacer una precisión. Que Trump quiera tener tan pronto una reunión conmigo dentro de los miles de cosas que tiene que hacer ahora significa que Trump está con respecto a la libertad de Cuba, donde estaba en 2021. Yo estoy donde estaba en 2021 con respecto a la libertad de Cuba y lo que os pido al pueblo cubano, al pueblo cubano dentro de Cuba, es que volváis a estar donde estabais en 2021. Olvidaros de 2022, olvidaros de 2023. Estábamos desamparados. Regresad a 2021. En 2021 éramos una piña decidida a tumbar a la tiranía y a crear la transición a la libertad, al progreso, a la consecución de los sueños. Muchos me habéis reconocido en estos años. ¿Hasta qué punto llevé al pueblo cubano a ilusionarse y a esperanzarse? Ahora es el momento. Todos hemos estado esperando. Aunque yo trato de contagiar ilusión, yo también me desespero. También me he desesperado estos cuatro años. Yo también tengo cosas que resolver. Vamos a reilusionarnos. Vamos a reesperanzarnos. Vamos a reunirnos otra vez con fuerza para luchar junto con Trump. Porque ahora somos poderosos, fuertes. Tenemos de nuestro lado, tenemos en nuestro equipo al hombre más poderoso de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces el plan con Trump son 10 puntos inmediatos y urgentes. En primer lugar es la ayuda humanitaria controlada no por el régimen castrista, sino por cubanos unidos buscando amanecer, de la que habría hace tiempo desamparados sin Trump y que ahora podemos ejecutar porque tenemos toda la logística preparada para hacer llegar la ayuda humanitaria. El punto dos es el gobierno de transición del que he hablado. El tercero es la ley de transición que ampara todo este proyecto que viene legalizado y respaldada por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Dejar de decirme que no tiene la legitimación tal, ya se verá en la ley todo el refuerzo jurídico que la respalda. La ley de transición. Tenemos luego el trabajo con todos los inversionistas actuales a los que hay que comunicarles todos los cambios de la forma en la que se venían relacionando con el régimen castrista. Porque ya no se trata de lucrar al régimen castrista, sino que ellos ganen dinero con sus inversiones. Estaría bueno, pero que el lucro vaya a parar al fondo del pueblo para su reconstrucción. Tenemos luego todos los sistemas de atracción de capital por todo el mundo para lograr inversionistas nuevos a lo largo del mundo. Tenemos también la atracción de fondos institucionales, de organismos, de instituciones. Cuba tiene las fuentes de ingreso cerradas, salvo apoyos puntuales, como puede ser este del que se viene hablando de México ahora, del que ya hice precisiones en su momento, etcétera, etcétera. Pero en realidad, las fuentes normales de atracción de capital y fondos para la reconstrucción, para la solución de problemas, etcétera, etcétera, está demostrado que no los tiene, no hay más que ver en qué estado están las termoeléctricas y cómo van de apagón en apagón hasta lo que quieren vender como solución para que a las 48 horas vuelva a haber otro apagón mayor. Simplemente es que no pueden resolver las cosas. Hay que atraer la capital, el capital de los organismos. Tenemos, por otra vez, por otro lado, que recuperar la fortuna que tiene el régimen oculto. El régimen tiene oculto una fortuna con la que se podría no sólo resolver todo el problema de las termoeléctricas, sino construir 190 termoeléctricas más. Y eso, que es donde me quedé hace cuatro años, ya tenemos todas las vías para volver a iniciar, reiniciar todos los procedimientos porque el trabajo de investigación ya está hecho. Entonces, podemos incluso trabajar con organismos en función de lo que va a ser la reversión de esa fortuna escondida para que nos anticipen dinero en función de que después los determinados tribunales en diferentes países nos den la razón y nos habiliten para lograr la recuperación de los fondos. Todo esto es un trabajo. Luego están todos los equipos de logísticos de recuperación, todos los urbanismo, ingenieros, etcétera, etcétera, para recuperar Cuba cuanto antes. Luego está todo lo que es el punto de dos cosas inmediatas que están unidas porque es un concepto anexo a la libertad, que es la libertad de los presos de conciencia y la libertad de movimientos de los cubanos. Es decir, los cubanos que están fuera que puedan entrar sin costes y sin trabas, que los que están dentro puedan salir sin costes y sin trabas y obviamente y por supuesto que se termine con ese anacronismo estúpido que existe dentro de la isla que es impedir la libre circulación de los cubanos dentro de su propio país. Y por último está otra cosa de la que he hablado muchas veces y que ahora se puede volver a llevar a efecto porque disponemos de todas las capacidades para hacerlo que es un canal de noticias al que se asocien todos los soportes que podéis conocer míos incluso soportes del presidente Trump para habilitarlos reunirlos y utilizarlos como el mecanismo de información a cada uno de vosotros sobre todo este proceso que en estos cuatro últimos años hará que Trump haya cumplido su palabra yo haya cumplido la mía y lo que está claro es que en estos cuatro años cada uno de nosotros habremos votado en libertad a quien queramos que nos gobierne a futuro pero además después de haber resuelto todos los problemas que ahora son prioritarios abrazo hermanos vamos a estar en contactos prácticamente a diario